Desde este jueves ya se pueden adquirir los abonos gratuitos de Renfe para los usuarios frecuentes de cercanías y media distancia. Estos billetes sin coste entrarán en funcionamiento desde el 1 de septiembre pero a partir del día 5 y en previsión de un aumento de usuarios coincidiendo con la vuelta de las vacaciones de muchos viajeros, Renfe aconseja adquirir esos abonos antes de esa fecha del 5 de septiembre. Recuerden que hay que registrarse previamente para poder utilizarlos. Renfe ha recomendado adquirir los abonos gratis de cercanías y media distancia antes del próximo 5 de septiembre ante el aumento de viajeros que se prevé ese día en la red de cercanías y media distancia de toda España. Los abonos válidos para viajar entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2022 pueden adquirirse desde el pasado 24 de agosto a través de la aplicación móvil de Renfe Cercanías y en taquillas y máquinas autoventas de las estaciones. Aunque se podrán conseguir durante toda la vigencia de la medida, Renfe ha señalado que es recomendable hacerlo antes del 5 de septiembre, primer lunes después de las vacaciones, en el que se espera un considerable aumento de viajeros. Asimismo, para agilizar la adquisición de los abonos, la compañía ha apuntado que es conveniente el registro previo a través de las aplicaciones móviles o páginas web de Renfe, como han hecho hasta ahora más de 400.000 usuarios.